Hola hijados, bienvenidos a otro video de su padre Fofo Márquez, el día de hoy les voy a dar un puro excéntrico por mi humilde mansión, acompáñenme a por ver la cosa iluminaria de fucking rich kids. Si bien Fofo Márquez ya era muy conocido en redes sociales, luego de que se hiciera viral la agresión que este influencer hizo contra una mujer y que lo llevó a estar vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, sus videos en los que muestra la forma de vida que llevaba se han hecho todavía más virales, uno de ellos es de la lujosa mansión que habitaba. La casa cuenta con pasadizos secretos, habitaciones de pánico, bunkers y cuartos blindados, pero eso no lo puedo mostrar. Con un amplio espacio y con más de cuatro niveles, la mansión del aclamado niño millonario cuenta con una gran cantidad de autos de lujo, una piscina y múltiples habitaciones, donde su excéntrico estilo resalta por cualquier rincón. El jardín de las pedas, el famoso jardín de las pedas, ya todos conocemos este jardín con las fiestas más excéntricas que les pongo aquí unos clips con todas las low-wookies y luego meto colombianas acá, me traigo viejas de Argentina. La verdad es que yo soy súper mujeriego y he vivido muchísimas cosas y precisamente por eso ya estoy más calmado, o sea, estoy jugando Fortnite y así, o sea, neta llega un punto donde dices ya lo tienes todo que lamentablemente es triste, pero sí te aburre ya todo, se te aburre los excesos. Fue el propio influencer quien mostró cómo es su habitación, el lugar que mejor conocen sus seguidores debido a que desde ahí graba la mayor parte de su contenido. Consta de dos pisos, una sala privada y un estudio, al igual que la de su hermano Rodrigo. Esta es la cocina de Cali. Vean, este es un pequeño jardín porque saben qué, mi casa cuenta con varias áreas verdes porque hay muchos pelinos aquí, de los que no voy a estar mostrando, si acaso les enseño uno que dos para no entrar en más polémicas y temas de privacidad con mi familia. Este es un comedor, en este comedor es como para cenas más familiares y así, eventos así cuando vienen primos de tíos y así. Bueno, a mí me gusta bastante cuando comemos todos aquí en familia. Esta es otra sala de estar, las que hay aquí, aquí está el arbolito de navidad que ya colocamos y pues este es un baño como de visitas, realmente casi no lo usamos este. Normalmente cuando hay eventos familiares únicamente. Vean. 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 Este pasillo conecta con otras áreas verdes donde hay otro tipo de animales exóticos aquí y aparte están las dos habitaciones, terrasas cortas porque tenemos seguridad 24-7, empleados, charala, ahí está, hay mucha gente que vive aquí, entonces no puedo estar mostrando eso porque no quiero entrar, la verdad, en polémicas. Los últimos niveles de la mansión cuentan con terrazas, en una de ellas es donde se encuentra un amplio jardín con alberca, la cual fue sede de varias de sus famosas fiestas. Fofo asegura en su video que la mansión cuenta con habitaciones de pánico y pasa avisos secretos los cuales no puede mostrar a cámara. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.